Hola, muy buenas tardes virtuales. En primer lugar quiero agradecer a Semelgen y a Sanek por invitarme a participar y especialmente a Rosa Sánchez, a Juan Sergio Fernández y a Javier Navarro por las facilidades que me han dado para poder realizar finalmente esta presentación. Es inevitable comenzar insistiendo en que la cronicidad es un problema mundial. Uno de los principales retos es que nos disponemos de datos precisos sobre la prevalencia de la población con múltiples enfermedades crónicas o también llamada polipatología. Salvando esto, según las mejores estimaciones actuales, en el mundo hay entre 700 y 2.000 millones de personas con dos o más enfermedades crónicas. Esto supone entre el 9 y el 31% de la población mundial y se estima que esta prevalencia alcance el 40% en 2050. Además, según el informe global de la Organización Mundial de la Salud que publicó en 2010, las enfermedades crónicas fueron la causa del 63% de las muertes en el mundo durante 2008 y se espera que supongan el 75% en el 2020. También la atención a la cronicidad libera el mayor gasto sanitario, como saben, aproximadamente entre un 60% y un 75% y en 2020 las enfermedades crónicas serán la principal causa de discapacidad. Este editorial recién publicado alerta sobre la necesidad de introducir cambios en cuanto a la gestión de pacientes con multimorbilidad, en especial aquellos con multimorbilidad física y mental. Así pues, desde el ámbito político sugieren que se debe tratar de abordar la multimorbilidad aplicando la idea de que no hay salud sin salud mental e igualmente de que los determinantes sociales de salud se afronten de manera efectiva. Desde el ámbito de la investigación en multimorbilidad se requieren cambios en su diseño, en su financiación y en los resultados de interés. Este trabajo afirma que la investigación en pacientes con alta multimorbilidad está aún en pañales y luego desde el ámbito de la práctica clínica afirma que es necesario que desarrolle nuevas aproximaciones que consideren la atención a pacientes con multimorbilidad de manera holística. Destaca que atención primaria es quien tiene el potencial de proporcionar una atención a pacientes con multimorbilidad de alta calidad, coste efectiva, accesible e integrada. En esta otra diapositiva podemos ver de manera gráfica lo que sigue ocurriendo en la gran mayoría de los sistemas sanitarios. Por un lado los enfermos agudos son atendidos por un nivel de atención, resolviendo su problema o su necesidad sin tener que cambiar o saltar a otro nivel. Sin embargo, los enfermos crónicos transitan repetidamente por estos niveles de atención, sin apenas existir integración entre ellos. Ante esta deficiencia de la atención en todos sus niveles surgen iniciativas que tratan de disminuir el impacto económico, social y humano mediante intervenciones bien diseñadas, coste efectivas y factibles. Una de las iniciativas puestas en marcha desde Andalucía para afrontar este reto es el Observatorio de Prácticas Innovadoras para el Manejo de Enfermedades Crónicas Complejas, conocido como OPIMEC. Su objetivo es permitir a profesionales del ámbito de la gestión clínico, político, investigador y docente, así como al público general interesado en enfermedades crónicas, generar conocimiento colaborativamente y compartir experiencias. OPIMEC es un ecosistema con 10 componentes potenciados por los medios de comunicación social en línea. Los 5 primeros componentes, propósito común, masa crítica, liderazgo, contenidos y no intereses comerciales, que es lo que aparece ahí como no spam, ya están desarrollados, mientras que el resto, facilidad de uso, innovación tecnológica, metodológica y conceptual, conexión a internet, reconocimiento a la contribución y participación en OPIMEC son desarrollados con las aportaciones de su creciente comunidad de profesional. OPIMEC permite a cualquier usuario registrado crear, proponer la publicación y difundir material interesante en múltiples formatos y medios, pudiendo ser enlazados con otros contenidos y canales de sitios sociales como Facebook y Twitter. Incluye información de más de 200 prácticas de todo el mundo y de más de 500 recursos de conocimiento relacionados con enfermedades crónicas. Por otra parte, OPIMEC actúa como punto de encuentro de más de 1.000 profesionales de 30 países, un creciente número de profesionales que están trabajando para mejorar la atención a personas con enfermedades crónicas. Otra de las actividades principales de OPIMEC es apoyar la creación colaborativa de conocimiento a través de potentes herramientas tecnológicas y el trabajo de creación de conocimiento producido colaborativamente entre moderadores, colaboradores, equipo técnico de apoyo y la comunidad de usuarios de OPIMEC. Esto ha permitido liderar productos innovadores como por ejemplo el libro Cuando las personas viven con múltiples enfermedades crónicas, aproximación colaborativa hacia un reto global emergente, que fue publicado en 2010 y que reunió el mejor conocimiento disponible hasta esa fecha identificando las brechas de investigación más relevantes sobre el gran reto de la cronicidad y la polipatología que supone para los sistemas sanitarios y sociales. OPIMEC, por otra parte, también convoca encuentros entre profesionales, como los foros sobre calidad de la atención a personas con enfermedades crónicas y viene participando en el diseño y desarrollo de otros encuentros de ámbito nacional e internacional. Contribuye a los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades a través de cursos virtuales como los de mejora de la atención a personas con múltiples enfermedades crónicas Promociona el reconocimiento de innovaciones a través de la publicación periódica de boletines electrónicos y facilita la participación de sus miembros y comunidades en proyectos internacionales. Por ejemplo, acabamos de participar con el grupo de trabajo en enfermedades no transmisibles del Imperial College de Londres para la publicación de este informe que describe 12 innovaciones de entre más de 200 que fueron identificadas en todo el mundo Especialmente innovaciones que tienen aplicación que se están desarrollando en países emergentes Este informe ofrece claves sobre cómo estas innovaciones podrían ser implementadas en otros sistemas nacionales Por ejemplo, una de las innovaciones relacionadas con la atención primaria es la llamada 101 desarrollada en Sudáfrica Consiste en la producción de guías basadas en síntomas más que en enfermedades que cubren las condiciones que pueden afectar a un adulto en las clínicas de atención primaria de Sudáfrica Las enfermeras reciben esta guía y son formadas para su aplicación y seguimiento Esta innovación está siendo evaluada para comprobar si efectivamente mejora la atención y calidad de vida de personas con enfermedades crónicas Otro de los proyectos internacionales relacionados con atención primaria en donde OPIMEC ha participado es la red colaborativa de atención primaria en salud impulsada por la Organización Panamericana de la Salud Esta red ha sido desarrollada con la experiencia y tecnología web de OPIMEC Sus objetivos son validar técnica, social y políticamente la estrategia de APS como eje fundamental para el desarrollo de los sistemas de salud Estimular el aprendizaje a través de la diseminación de procesos e instrumentos de trabajo efectivo es decir, buenas prácticas relacionados con los temas priorizados por la red Por otro lado, construir puentes entre los distintos actores para compartir conocimiento y experiencia y por último, apoyar la formación continuada y el desarrollo de competencias de los profesionales Con respecto al ámbito de España, acabamos de realizar una revisión del Banco de Prácticas de OPIMEC escogiendo 6 ejemplos que cumplieron unos criterios establecidos de entre 45 prácticas en España relacionadas con múltiples enfermedades crónicas Esta experiencia y estos ejemplos tienen que ver con estrategias y planes para afrontar la cronicidad en los sistemas de salud Herramientas predictivas para la estratificación de la población Índices para la medición de la pluripatología Modelos de gestión de casos Atención sanitaria en el domicilio del paciente y educación del paciente Con respecto a los índices para la medición de la pluripatología son muchos los que se han desarrollado Siendo el que se presenta en este artículo el índice de conmovilidad combinado uno específicamente diseñado para atención primaria Incorpora un sistema de puntuación sencillo basado en enfermedades agudas y crónicas que predice el coste de la asistencia de la asistencia en atención primaria en situación de práctica clínica habitual Bien, avanzar en el desarrollo de este tipo de índice posibilitaría una mejora en la comparación de la casuística entre centros siendo además muy útil en la propia gestión clínica de atención primaria Por otra parte hay experiencias consolidadas como las relacionadas con los modelos de gestión de casos En Andalucía, por ejemplo, desde 2002 más de 300 enfermeras gestoras de casos vienen proporcionando atención junto a otros profesionales sanitarios evidentemente a personas con condiciones crónicas complejas así como coordinando y mejorando el acceso a los diferentes servicios demandados por esta población Este modelo ha sido evaluado demostrándose que aumenta la satisfacción de las personas con enfermedades crónicas que disminuye la carga de sus personas cuidadoras y que es eficaz en términos de utilización de servicios sanitarios Casi al mismo tiempo otras experiencias similares surgieron en el ámbito internacional como Evercare en el Reino Unido y Cash es permanente en Estados Unidos Enriqueciendo e introduciendo mejoras en este modelo andaluz de gestión de casos Por último, se acaba de publicar una revisión sistemática para determinar la efectividad de intervenciones diseñadas para mejorar los resultados en pacientes con multimorbilidad en atención primaria y entornos comunitarios Sorprendente y desgraciadamente a pesar de la alta prevalencia de la multimorbilidad y del impacto sobre los pacientes y sistemas de atención solo hallaron 10 estudios con un total de 3.407 pacientes con multimorbilidad Las intervenciones analizadas tuvieron efectos mixtos aunque parecen ser aquellas parecen ser más eficaces aquellas centradas en factores de riesgo o dificultades funcionales específicos Por otra parte, los autores de este trabajo insisten en la necesidad de identificar claramente los pacientes con multimorbilidad y en desarrollar intervenciones costes efectivas y específicas que puedan mejorar resultados en salud En este sentido en el recién publicado informe de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud 2020 se advierte que Europa es la región del mundo con mayor carga por enfermedades crónicas y que su reparto tan desigual tanto dentro como entre los países europeos demuestra que el potencial en cuanto a ganancia en salud sigue siendo enorme Hace mención específica a las enfermedades crónicas en su artículo 34 definiendo las áreas de intervención prioritarias para seguir mejorando la atención y calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas así como seguir avanzando en la prevención y la promoción de la salud Solo añadir que OPIMEC está a su disposición para identificar y difundir experiencias prácticas e innovaciones que estén realizando directamente o en su entorno más inmediato y que apoya a grupos que necesiten intercambiar información o desarrollar conocimiento colaborativamente siempre tratando de contribuir a esfuerzos que reduzcan el impacto que las enfermedades crónicas tienen sobre las poblaciones y los sistemas de atención Espero que esta presentación le haya resultado de interés Muchas gracias por su atención virtual Espero que la próxima vez pueda ser presencial